Viendo un poco esta información que hemos estado revisando de Karat Bar, ¿qué impresión te ha dejado esta empresa de cómo opera y cómo funciona? ¿Te ha parecido que es sospechosa de esto que estamos hablando? Sí, creo que sí, ¿no? Es algo sospechoso y como tú dices, tiene tendencia o aparenta a ser una estafa de pirámide, ¿no? Ahora, tengo entendido que es una empresa alemana y por lo que sea en Alemania esto también es ilegal, así que ahí sí habría algún problema, ¿no? Pero la impresión es que si me pongo del lado de Tim Jarrett es como un win-win, ¿no? La otra empresa alemana se beneficia de su imagen y logra captar muchos más clientes y Tim Jarrett, pues, lo que tú dices es que tenía problemas con su empresa, entonces algo de dinero no le vendría nada mal, ¿no? Me imagino. Ajá, eso que mencionas es muy interesante, ¿no? Cómo vemos que ambas partes se benefician de este negocio que están haciendo. Porque esto es una parte preocupante. Jarrett tiene mucho alcance porque hay mucha gente que lo conoce y seguramente los fans que saben de su trayectoria del wrestling y que seguramente querrán apoyar su proyecto de Global Force, posiblemente podrán llegar a esto y decir, hey, mira, esta es una oportunidad que tenemos para apoyar y además, como me lo están vendiendo aquí, también es una oportunidad para que yo empiece a hacer dinero. Y de pronto más gente se va metiendo y por el alcance que tiene Jarrett, hay mucho beneficio para esta empresa de Karatbars y, por otro lado, Jarrett estaría ganando dinero por esto de que está captando gente. Así que es un negocio que, si bien es un poco turbio, podría funcionar bastante bien para ambas partes. Me parece que sí. O sea, viendo el panorama completo, creo que sí, ¿no? Sí, sí, ambos se beneficiarían, como tú dices, por la imagen, ¿no? Básicamente de este personaje que es conocido en ese mundo, ¿no? Sí, eso es lo que es más preocupante, ¿no? Y bueno, simplemente decir que esto podría tener consecuencias, ¿no? Si es que se llega a investigar a fondo lo que está sucediendo aquí con esta empresa y Jeff Jarrett y lo que están amarrando, probablemente Jarrett, por ser no ser solo un cliente más, sino ser una empresa que además no solo, como digo, no solo es que esté comprando un paquete y luego lo vaya a vender a gente de manera particular, sino que es toda una empresa que está funcionando bajo el paraguas de Karatbars y por este involucramiento que es, digamos, más profundo y que tiene más alcance, si estamos hablando de que es ilegal y que usualmente buscan a las cabezas, Jeff Jarrett podría establecerse como una de las cabezas a las cuales tendrían que buscar. Sí. Gracias. 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 Gracias.